Irán y Siria han acusado a Israel de ese ataque aéreo realizado en la tarde del lunes cerca de la embajada iraní de Damasco que ha causado la muerte de un importante comandante de la fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní. Además han muerto otras cinco personas. El bombardeo israelí que ha llevado a Irán a prometer venganza eleva la guerra cada vez menos encubierta y más directa entre ambos países. Al menos seis personas han muerto en un bombardeo sobre el consulado iraní en la capital siria, Damasco, atribuido a Israel por las autoridades, según un balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El grupo, una organización con sede en Londres pero con informantes dentro del país árabe, ha indicado que misiles israelíes han destruido un edificio anexo a la embajada iraní en Damasco. Entre los fallecidos en la sede diplomática habría altos cargos iraníes, según el observatorio. La agencia de noticias iraní Siria Sana ha confirmado por su parte un ataque contra el consulado iraní en el barrio Damasco de Mece y atribuye también el bombardeo a Israel. Además destaca que el ataque provocó la activación de las defensas antiaéreas. Medios oficiales iraníes han confirmado el ataque y la televisión pública iraní en árabe Al Alam ha informado que la zona atacada estaba atestada de civiles y ha destacado que el embajador iraní Hossein Akbari y su familia están ilesos. El grupo ha contabilizado 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año, 22 aéreos y 8 terrestres, principalmente contra almacenes de munición y armamento, vehículos y sedes oficiales. En estos ataques han muerto 115 combatientes y 47 han resultado heridos, según el balance de la ONG.